Fue porque le dio miedo de que le diga al señor Gerardo que usted mató a mi primo Fidel, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me decidió aceptar tu acuerdo. No quiero que Gerardo sepa lo que hice. Y estoy segura que ahora no lo sabrá porque... Ya nos vamos. ¿No se te ofrece que le diga nada a la Juani? No, gracias. Ya la escribí. Bueno, pues ya me voy, Gaby. Gracias. No, con mucha suerte. Adiós. ¿Dónde está esa muchacha? ¿Cuál, señor? La que estaba ahí hace un momento. No, no sé a quién se refiere. No, no sé a quién se refiere. Es que tiene que haberla visto. Es una muchacha muy bonita, de pelo largo. Aquí estaba hace un momento. Lo siento, señor. No, no, no. No, no, no. Pon el seguro a la puerta, Florentino. Así estaremos más a gusto. Bien Un beso no te caería mal Espera Espera Quédate aquí mientras Yo me pongo algo más cómodo No, no, no Espera No seas impaciente ¿Quiere que Que cierre el balcón? No Dígame una cosa ¿Por qué se convenció tan pronto De aceptarme Y darme el dinero? Fue porque le dio miedo De que le diga al señor Gerardo Que usted mató a mi primo Fidel ¿Verdad? Sí Eso es lo que me decidió A aceptar tu acuerdo No quiero que Gerardo Sepa lo que hice Y estoy segura Que ahora no lo sabrá Porque ¡No! No! ¡No! 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 ¡Jurita! ¡Todos! ¡Vengan por favor! ¡Jurentino se cayó por el balcón! ¡Corran! ¡Ayúdenlo! ¡Isadora! Acabo de ver a una chica muy parecida a ti No, no te entiendo Tenía tu mismo cuerpo Vestía como alguien de aquí No era turista Bueno, hablaste con ella ¿Quién es? Bueno, corrí a buscarla Salió La perdí No, no puede ser Tenemos que encontrarla Si fuera mi hija No te hagas demasiadas ilusiones, por favor La vine lejos Sí, pero hay que buscarla de cualquier manera Mira, yo voy a México por lo de Marisa Yo me quedo Claro Después continuamos y... Perdón, señor Disculpe la molestia Pero mi asistente desea hablar con usted urgentemente ¿De qué? De la muchacha que vio en el lobby Estuve investigando ¿Sé quién es? ¿Cómo se llama? Soledad Qué bueno que la ambulancia ya se lo llevó Al verlo muerto Sentí que me desmayaba Parece que olía alcohol Debe haber estado bebiendo Sí, lo vi muy raro Le dije que se acercara al balcón Para que cerrara las contraventanas Porque quería dormir un rato Luego lo llamé para darle unos papeles Y que se los llevara a firmar al abogado Y... Pero cuando volteé Ya no estaba Ahora está muerto Usted apreciaba mucho a Florentino Lo va a extrañar demasiado Siempre tan fiel Siempre tan dócil conmigo Pobre Florentino Es que todavía no puedo creer que esté muerto El recuerdo de verlo ahí Sin vida Es algo que no podré olvidar nunca Señora El teniente de la policía Quiere hablar con usted otra vez Señora, lo lamento Gracias, teniente Florentino era un sirviente muy fiel Tenía tantos años en la casa Sí, señora Y todos lo sabemos Qué pena Sin embargo, la policía sigue investigando Me contaron que... Que ya lo habían visto tomado varias veces Y es que como yo viajo constantemente, pues... Estaba tan contento Le había dicho que nos iríamos a vivir a la capital Yo no tengo gente de confianza y lo voy a necesitar Pero como le dije, se harán las averiguaciones necesarias Aunque todos sabemos Que usted es una persona apreciada en Taxco ¿La conoce de pequeña? ¿Era así? Yo vine hace dos años de chimpancingo La conozco como es ahora ¿Se parece mucho a ti, señora? Pues sí, la verdad se parece ¿Sabe usted dónde podemos encontrarla? Sé que vive en Puerto Marqués Pues vamos enseguida para allá Por favor, vamos Y ahora de paso se trae al chango Tú misma dijiste Así se porta mejor que todos Ojalá ya siempre eras tú, fíjate Ay, mamá, míralo Siempre me está molestando Mira, la demás parece cotorra Ay, ya déjala Ya no le digas nada No, déjenme vivir en paz Me tienen harta todos ¡Todos! Vámonos ya ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! Por favor, señorano, se desespere Ay, es que usted me dijo Que sabía dónde vivía Sí, yo sé que es aquí En Puerto Marqués Porque tienen una fonda Pero mire, vamos a ir Aquí adelante a preguntar Oiga, perdone ¿No conoce usted A una chica que se llama Soledad Que tiene una fonda por aquí? No, no va a conocer Bueno, ¿está usted segura De que se fueron a México? Sí, sí, se fueron A mí no me lo dijeron El marido La cosa anda muy mal Y el marido Abandonó a la señora ¿No sabe dónde Los podemos encontrar? No me lo dijeron Mira, mira, mami Dice a Dora, por favor Vamos a buscarlos en México Los vamos a encontrar Por favor, confía en mí Dice a Dora, por favor, a la moción Los vamos a ver Los vamos a ver A mí, no me lo dijeron Los vamos a encontrar